Música Bueno, acá tenemos el televisor Philips Estamos justo viendo una película 22 pulgadas de wide Está estirada la pantalla Lo que se ve en la pantalla que va y viene Es lo que sucede siempre cuando uno filma Vamos a apagarlo Lo que sucede cuando uno filma Que es las líneas que hace Son normales De una filmación a un televisor O cuando uno saca fotos La imagen es perfecta Aparece como un LCD Muy bien, listo